¿Qué es la calidad de la educación en Colombia? Todos Aprender es el programa liderado por el Gobierno Nacional, en cabeza de la señora Ministra de Educación María Fernanda Campo, que está transformando la calidad de la educación en Colombia. Consiste en acompañar de manera integral y focalizadas aquellos establecimientos educativos que tienen condiciones muy difíciles, muy adversas, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por diversas razones, porque están muy apartadas, porque están en veredas, porque están en corregimientos, zonas de difícil acceso, dificultades para acceder a la tecnología, igualmente sus maestros, dificultades para acceder a la cualificación, a su formación, a su desarrollo profesional, los niños con dificultades para acceder a material educativo, a libros de textos, en fin. Entonces, como una política para cerrar brechas, como una política de alto impacto social, para que esos niños mejoren esos aprendizajes, nace el programa Todos Aprender. Adicionalmente, hemos entregado a esos estudiantes, que ya suman 2.365.000, le hemos entregado libros de textos de matemática y lenguaje y a sus profesores guías para que efectivamente puedan tener esas herramientas para mejorar sus aprendizajes. Y a los directivos docentes de esos establecimientos, le hemos venido haciendo también un acompañamiento y una formación en temas muy importantes como el liderazgo, el trabajo en equipo, el enfoque por resultados, para que tengan una gestión educativa mucho más eficaz y eficiente. Es muy importante y revolucionario transformar la calidad de la educación, primero, porque es a través de la educación que podemos hacer una sociedad más igualitaria y más equitativa. Segundo, porque en Colombia este gobierno encontró unas brechas considerables entre la educación pública y la educación privada, entre la educación rural y la educación urbana. Entonces, este programa nace de esa imperiosa necesidad de tener un sistema educativo que sea mucho más uniforme, mucho más homogéneo en cuanto a las oportunidades que tienen nuestros niños. Entonces, es una gran necesidad que tiene este país. El presidente así lo determinó, la ministra así lo determinó y por eso nace Todos Aprender.